Yo no siempre te he apoyado como lo merecías, hijo. Y ahora, todo, todo cambió. Y debo reconocer que estaba equivocado. Mi generación y yo, cabeza dura, a veces pensamos que el éxito está en los médicos, en los abogados. Espero que llegues muy lejos como artista, hijo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, papito. ¡Qué palabras más bonitas, viejo!